Por más de una hora duró una fuga de gas en el barrio Malvinas Altas, la comunidad de ese sector manifiesta que el hecho se presentó debido a que el personal de la empresa Aguas de Barranco Bermeja desarrollaba labores de mantenimiento en el alcantarillado de la zona. Estas labores rompieron un tubo de gas, situación que incomoda a la comunidad del sector. El presidente de Junta de Acción Comunal, Edil Madadillo, relata que tuvieron que soportar más de una hora los fuertes olores. Aguas de Barranco Bermeja estaba haciendo un arreglo aquí en esta alcantarilla y resulta que rompieron el tubo de gas y tenemos una hora de estar llamando a gas de Barranco Bermeja para que venga y nos mire el problema y nada, mire, ya estamos mejor dicho que eso está botando mucho gas y estamos esperando que ellos vengan y nos solucionen el problema, que ellos son los que tienen que venir a solucionar. No soportamos el olor, mire, y todo el mundo está mejor dicho desesperado porque no aguantamos el olor aquí en la cuadra. Según el relato, la ciudadanía no es posible realizar rápidamente el arreglo de este tubo, ya que se encuentra en una zona de difícil acceso, por lo cual, pese al llamado de bomberos voluntarios y demás entidades, continuó el flujo de gas. María Teresa Hernández Díaz, habitante del sector, aseguró que sintieron temor dentro de sus viviendas. Eso ya van más de una hora que eso se estalló porque ellos están trabajando, más esos trabajadores no sabían de que por ahí venía el tubo, no sé qué pasaría, eso falta de una, como dicen, diligencia, no sé qué vaina, de saber hacer un trabajo bien hecho, porque ellos estaban arreglando el hueco de agua, de agua y lluvias, el cantarillado, y a lo que ellos estaban metiendo el taladro, eso se explotó, y esto está inundado a gas, y que yo tengo una niña pequeña aquí, ahorita me llega la otra nieta y esto está pero horrible de gas, yo no aguanto eso, tengo mareo de esa vaina, ese olor a gas. Esta situación preocupó a los habitantes de la zona, quienes afirmaron que pudo ocurrir una tragedia o daño mayor al no solucionarse pronto el impase.